¿Sabías que no puedes tomar aire y decir la palabra tigre cuatro veces? Tigre, tigre, tigre Ya lo estás haciendo ya en... A la puta madre, ¿en serio crees? A la puta madre, ¿en serio crees? Por eso estamos retrasados, ya ves, todo crees, todo lo... Cualquier cosa que te digo, ¿qué? Hey chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Rony Gafos Y esta vez vamos a hablar de la República Aristocrática Sí, 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 ya sé que el video pasaba también Intenté hacer la República Aristocrática Pero ya estaba haciendo muy largo, así que esta es la continuación Y si no has visto el video pasado, anda, chequéalo Porque aquí no vas a entender nada, anda, chequéalo Pero ni siquiera vas a leer, vas a ver, vas a escuchar nada más Así, anda, anda, chequéalo, no sea flojo Pues también ya, y mírate la publicidad, pues Porque si no, no como Si estás en colegio, estudiando, preparándote por la universidad, en academia, colegio Lo que sea, puedes ir a la academia de lógica Y decirles que vienes de parte de Rony Campos Y te van a dar un 20% De descuento, solo con mi nombre, así que 20% de descuento, solamente anda 20% Y si no sabes que es un 20% Estás cagado Anda, estudia Este video es real y grosero Los datos célebres son pobres resúmenes Y debido a su contenido, deberías ponerte a leer Nicolás de Pierola Al finalizar su gobierno, él convoca elecciones Donde se presentan cuatro candidatos Eduardo López Romaña Manuel Candamo Manuel González Prada Y Guillermo Billingos Estas elecciones la gana López de Romaña Y sí, López de Romaña Era del Partido Civil, por ende Un civilista E inicia su gobierno Gobierno de Eduardo López Romaña De 1899 a 1903 Que empiece el civilismo Vamos a robar a los peruanos Técnicamente aquí ya debería empezar el segundo civilismo Pero eso ya son detalles Recuerda esto Eduardo fue el primer presidente ingeniero de Perú Y su gobierno es conocido como el gobierno del azúcar ¿Por qué? Porque fue en este gobierno donde se apoyó de manera incondicional a los campos agrícolas Claro, porque todos sus amigos eran hacendados Porque todos sus amigos eran históricos Sus amigos, los civilistas, tenían tierra Se dedicaban a la agricultura Así que este que es civilista y también se dedica a la agricultura ¿Qué va a hacer? Va a apoyar a todos sus amigos Es decir, va a apoyar a toda la agricultura Bueno, a los empresarios Porque a los obreros Los obreros todavía importaban una mierda Así que funda oficialmente una universidad sobre la agricultura ¿Y cómo la llamó? Pues la llamó Agraria Universidad Nacional de Agraria También especificó las medidas y el peso de la moneda que había creado Pirola Y como te dije Que la mina de Pazco recién se había descubierto Llega a la empresa Minning Company Que se encargó de exportar los minerales y explotar a los obreros Obviamente, como ya se mueve esta mina Se necesita trasladar abundante mineral Y pues a caballo, ni cagando Así que se construye el ferrocarril Desde la Oroya hasta Cerro de Pazco Para así trasladar muchos minerales Y adivina de qué te estás olvidando Algo que todo el mundo se olvida Pues de Tacna y Arica López de Romaña rompe relaciones diplomáticas con Chile Ya que se estaba dando la chilenización ¿Qué dices mamífero? ¿No sabes qué es una chilenización? Pues, como Tacna y Arica siguen en poder de Chile Chile empieza a imponer su cultura Y a eliminar la cultura peruana de estas zonas A ver, repite conmigo Huevón, huevón No, 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 no Huevón, huevón Po, pe No, 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 no Po, po Ahora todos juntos Puta la huevada huevón, o sea ya huevón no Y bueno Otra vez se preocupó más en los empresarios Que en los trabajadores Y como seguimos en el boom del caucho López, quiero caucho Tenemos que solucionar ese territorio Porque ese territorio es mío, ¿ah? Solucioname ahorita El siguiente gobierno se va a encargar de arreglar con ustedes ¿Sí? Y mi gobierno lleva cabal Yo sigo robando Y ustedes con el siguiente gobierno ya arreglan Y así termina su gobierno Y convoca a elecciones Ah, pero en estas elecciones Solo se presenta un candidato Y obviamente este lo gana Sería bien c***o que lo pierda Hablamos de Manuel Candamo Manuel También era del partido civil Candamo, Candamo, ve Vamos a gobernar juntos Cabo, Candamo Sí, alucina que es bien fácil Hacer que los peruanos te crean, ¿ah? Gobierno de Manuel Candamo De 1903 a 1904 Este gobierno duró muy poquito ¿Por qué? Porque Manuel falleció Por complicaciones en el corazón Pero se fue dejando algunas ideas ¿Y si conectamos todas las empresas por miedo de ferrocarriles? Así sería más fácil la extracción y exportación de materias primas Y ya para que los obreros no se quejen Hay que darle alguno Que otro beneficio Ahí para que trabajen más Ay, por fin algún beneficio Por fin voy a descansar Por fin me van a pagar Por fin ya no voy a ser tan explotado Gracias a este presidente Este presidente Ya sabía que nos iba a sacar a este presidente Pero Candamo murió T*** que salaón Así que eso solo se quedó en ideas Y no se llevó a cabo Así que se convocan a nuevas elecciones Donde otra vez solo se presenta un candidato Hablo de José Pardo Ibarreda Y este también Era del partido civil Primer gobierno de José Pardo Ibarreda De 1904 a 1908 Ay, presidente Bueno, vamos a robar a los peruanos Pardo B, vamos a cobrar juntos Pardo, acá todo el presidente Ok, vamos a robar juntos Obviamente los obreros ya están enchufados con el partido civil Porque los están paseando y paseando a cada rato con la idea de beneficios Así que en este gobierno se forman los primeros sindicatos Y tú sabes esto bien claro Un pueblo unido, nadie lo para Así que con los sindicatos organizados Por fin el gobernante se dio cuenta de que los obreros eran un poquito maltratados Y Pardo se preocupó en analizar el problema con los obreros Ojo, dije analizar Más no resolver Sí, sí obrero, dígame ¿Qué necesitas? Lo escucho Señor presidente, quiero decirle que estamos trabajando muchas horas Uy, ya imagino el año 2019 El Perú Toda una potencia Tengo que comer toda la vida Con mejores presidentes Con mejores presidentes Autos voladores Niños genios Y putas Muchas putas Qué rico Aunque Debería anotar toda mi corrupción en una agenda Para no olvidarlo Sí Ah no, espera Yo no soy tan idiota Y esta mañana ni siquiera he tomado desayuno Mejor compro muchos cocteles Sí, muchos cocteles Total La gente no va a entender esto ¿Usted qué dice señor presidente? ¿Nos va a apoyar? Ah, qué Eh, eh Ah, sí, claro Colegios Más colegios para todos Muchos colegios Ya, así que para que los obreros se calmen José Pardo se dedicó a construir miles y miles de colegios Para que todos puedan estudiar Incluso había turno noche Para que los obreros puedan estudiar después de trabajar Poco después Se construye las vías de la Oroya a Huancayo Y como seguimos en el boom del caucho Otra vez los países quieren arreglar la frontera Prado Ese territorio tenemos que arreglarlo una vez Ahorita Ahorita Muchachos Tranquilos Tranquilos Ya el siguiente gobierno Sí se encarga de arreglar ese territorio Y ya ustedes Mi gobierno ya va a acabar mañana Así que Ya, arreglense ya Y listo Así terminó el gobierno de Pardo Este convoca elecciones Donde solo se presenta otra vez un candidato Augusto Leguía Y sí Él también era civilista Leguía ve Y está acá con los grandes Para robar a los peruanos Sí Leguía Pasa, pasa Leguía ¿Qué estás robando? Yo también voy a robar con ustedes Ahí voy Primer gobierno de Augusto Leguía De 1908 a 1912 Obviamente Como ya son muchos civilistas que están gobernando La gente de Nicolás de Piero Intentan dar un golpe de estado Donde Leguía es arrastrado, golpeado Y obligado a firmar la renuncia a la presidencia Pero este se niega Y tiene el apoyo del pueblo Y con el apoyo del pueblo Expulsan a los pirolistas Y así Leguía Inicia su gobierno Con algo de turbulencia al inicio Como se está dando la explotación del caucho A Leguía ya se le vienen todos los países vecinos encima Reclamando territorio con caucho Obviamente hablo de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador Y hasta Chile Chile, sí, sí, Chile Por Arica y Tarapacá ¿Es un problema chiquito del territorio? No hay problema Yo no lo soluciono No creo que sea tan complicado, ¿no? Tú me firmas ese tratado Porque ese territorio es para mí No, 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 tranquilo Yo te lo puedo Yo no sé, yo no sé lo que vas a hacer Pero ese territorio me lo tienes No, Brasil, tranquilo Oye, si no sabes A mí también me tienes que dar Porque Bolivia, Dios afirme Sí, a mí me tienes que dar Tacna y Arica Así que Leguía firma dos tratados Donde se de territorio a Bolivia y Brasil Esto hace que Leguía Sea expulsado del partido civil Y poco después Se da el incidente de la corona Chile había aceptado Entregar una corona a Perú En honor a los soldados Caídos en la guerra del Pacífico Pero Leguía la rechazó Ya que muchos peruanos Estaban siendo maltratados En las provincias de Arica y Tarapacá Por la chilenización Obviamente como los trabajadores Siguen siendo explotados Porque aún no reciben ningún beneficio Ya existen los sindicatos Se da el primer paro general De trabajador Y Leguía para calmar esto Da una ley de accidente de trabajo Es decir Si algún obrero se accidente En el trabajo El empresario Debería cubrir su recuperación Así que Se calman un poquito Y poquito después Poquito después Se descubre Machu Picchu Por Hiram Vigno Hiram Vigno Hiram Vigno Ya, tú lee, tú lee Un estadounidense Tenía que descubrir Machu Picchu No un peruano Y listo Termina su gobierno Y convoca a elecciones Donde esta vez Se presentan Dos candidatos Antero Aspillaga Y Guillermo Billingus Uno civilista Y el otro Democrático Obviamente Ya sabemos Quién ganará Estas elecciones Ey, entero Ya sé que has ganado Vamos a gobernar juntos Como siempre Pero chicos Esta vez yo no gané Ganó el demócrata ¿Demócrata? ¡Ah, no! Demócrata Y sí Esta vez El presidente Ya no era un civilista Entonces A esa primera parte Donde gobiernan Puros civilistas La llamamos El auge Pero a partir de Billingus Se viene La caída del civilismo ¿Por qué? Porque Billingus Hizo la acción Que traería abajo A todos los civilistas Que fue El da... Ey, muchas gracias Por ver este video Recuerda que lo puedes compartir Con todos tus amigos Si es que tienes amigos Y sí Y si estás renegando De por qué no terminé El video Y lo dejé a medias Hay un ruido de mierda Que está sonando Hace ratos Y si eres Hace buen rato Y ya estoy en ch***o Ya Y si tú eres el tipo de persona Que Y si tú eres el tipo de persona Que para diciéndome por Facebook Que para escribiendo por YouTube Pues te comento Con un roto Que tengo otro canal Que se llama Academia Logical Donde puedes encontrar Muchas clases de matemáticas Y muchas clases de matemáticas Y ciencias Así que anda Y suscríbete ahí Hay un ruido de mierda Que está sonando ¿O tú eres el bandido? ¿O tú eres el bandido, mano? ¿O, mano? ¿O si eres el bandido? ¿O golpete la cabeza como yo, P? ¿Como yo, P? ¿Y si eres el bandido? ¿Me? ¿Qué? ¡Nos vemos! ¿Están en Noel? ¿Están enolvemos. ¿Están en Dios? Y si, es el bandido de mierda y sint